Ayer Evo Morales pudo partir rumbo a México. Se logró trasladar a Evo primero hacia Perú para abordar el avión que lo iba a transportar. El gobierno mexicano, Andrés Manuel López Obrador, puso a disposición un avión de México para trasladar a Evo Morales. Había que lograr que saliera de Bolivia Evo hacia Perú. Hubo que hacer gestiones con el gobierno peruano para que un avión de la Fuerza Armada Mexicana pudiera sobrevolar los cielos peruanos. Se consiguió esa autorización. Luego el avión se dirigió a Paraguay una vez que salió para cargar nafta, combustible, y después poder viajar rumbo a México. Evo Morales en la noche de ayer mandó una foto de cómo pasó su primera noche después de la renuncia, la noche del domingo al lunes. Ahí lo vemos, Evo durmiendo en el piso, en uno de los lugares que él supo habitar cuando comenzaba su carrera política, así fue mi primera noche después de dejar la presidencia forzado por el golpe de mesa y camacho con ayuda de la policía. Así recordé tiempos de dirigente. Muy agradecido con mis hermanos de la Federación del Trópico del Cochabamba por brindarnos seguridad y cuidado. Eso escribió en su cuenta de Twitter Evo Morales Ayma, el presidente de puesto de Bolivia, de la República Plurinacional de Bolivia. Bueno, el hecho de haber contado con la solidaridad de tantos presidentes y fundamentalmente de López Obrador, el presidente mexicano, que puso ese avión a su disposición, motivó también que Alberto Fernández, ayer el presidente electo de la República Argentina, en un acto en el cual tuve ocasión y la posibilidad de compartir ayer con Alberto y con Marco Enrique Sominami, el dirigente chileno, ex candidato presidencial en la presentación de un libro, allí Alberto hizo mención a la actitud del presidente de México. Lo escuchamos. ¿Lo tenemos? Es una buena reflexión poder hablar de elecciones, política y democracia en este tiempo de América Latina, en un día hacía algo, definitivamente. No es un buen día para nosotros, porque en Bolivia se interrumpió la democracia, simplemente por eso. Y además las cosas se hicieron de tal modo que han generado una crisis social y un enfrentamiento tan enorme que uno no sabe bien dónde termina. Gracias a Dios existe la solidaridad de presidentes y de pueblos latinoamericanos que fueron en socorro del agredido, que se llama Evo Morales. Y en eso quiero hacer una primera reflexión, porque no he hablado hasta aquí. Tenemos que tener una enorme gratitud con el presidente López Obrador, que generosamente y rápidamente fue en socorro de sus compatriotas, porque finalmente es nuestra patria, Latinoamérica, que en Bolivia estaban siendo perseguidos. Y asiló a decenas de bolivianos en la sede de su embajada. Como cada vez que ocurren cosas así, lo ha hecho México, como lo hizo con nosotros en los años 70. Del mismo modo, mi gratitud eterna al presidente López Obrador. Hay otros hombres que de modo más silencioso también ayudaron. Mi gratitud al presidente de Perú, al presidente Vizcarra, porque él habilitó el espacio aéreo peruano para que puedan llegar a un avión de México para buscarlo a Evo. Y se movió diplomáticamente para tratar de facilitar la llegada de ese avión a buscarlo a Evo, que todavía estamos esperando que llegue, pero que espero que llegue pronto. Gracias al presidente Vizcarra de Perú. Perú es otro país que muchas veces abrió la puerta a los necesitados y perseguidos de América Latina.